Cosa de la Olímpica Oh, esto bonito se dice así ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿Por qué ha robado un mozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Por qué ha robado un mozo de mi vida?